Se exhorta al titulado del Poder Ejecutivo para que en cumplimiento de sus funciones y atribuciones emita la brevedad el reglamento de la Ley para la Protección de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos y la salvaguarda de los derechos para el ejercicio del periodismo a efecto de que se pueda accionar los mecanismos de prevención y de protección previstos en la ley.